Y ahora estamos en el stand de Jitsa, aquí también han sacado hace más tiempo un modelo de chaleco, al igual que el de Manfrotto, totalmente actualizado a nivel de materiales, en los bolsillos acolchados, multitud de bolsillos, interiores, por la parte de afuera, el tejido es polar, en este caso, y va reforzado con material más resistente, en este caso en los codos. También tenemos la chaqueta, la chaqueta a un precio bastante exclusivo, igualmente de materiales excelentes, totalmente acolchada, impermeable y una chaqueta fabulosa. Un bolsillo enorme para colocar material, dispone también de capucha y en fin, también acolchamiento en lo que son para si nos apoyamos para realizar alguna toma especial.